Vamos a rotear ahora las 11 salidas auxiliares que necesitamos para los monitores. Una vez que me quedo sin salidas en el DRack, voy a empezar a usar las salidas de la consola. Gracias. Nombramos los 11 auxiliares como corresponde. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera enviamos cada señal a cada mezcla respectiva. Según nos vayan pidiendo los músicos, iremos subiendo y bajando los envíos en el monitor correspondiente. ¡Gracias! 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 Subimos el master de cada salida auxiliar. ¡Gracias! Y otro detalle importante es si va a ser pre-fader o post-fader. Entonces cada canal podemos configurarlo independientemente. Pero en caso donde la mezcla en general es toda pre o toda post, podemos configurarlo desde el canal master del auxiliar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!